Pregunta del diputado don José Andrés Torres Mora, del Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, señora presidenta. Señor ministro, esta pregunta iba dirigida al voraz Montoro, pero resulta que a alguien le ha hecho usted el encargo de contestarme por él y, de ese modo, asumir la carga sin el cargo, de explicarnos por qué Hacienda grava al cine sin decoro. Cinco años hace que tronó el ministro del Tesoro sin que nadie nos explique las razones del embargo que llevaron a imponerle al cine un IVA que de largo a la cabeza de Europa pone a la piel de toro. El Gobierno nos informa de que en estos presupuestos el IVA de los toros y del teatro enmienda, pero que en el cine mantendrán altos los impuestos. Y por más que se empecine, no hay quien entienda cuáles son las razones y los justos argumentos que justifican la ojeriza contra el cine del de Hacienda. Muchas gracias.